Música Con la presencia del ministro de las TIC se hizo entrega de 5.500 tablas a estudiantes de instituciones educativas públicas del municipio de Rionegro. El promedio del país está en cerca de 12 niños por computador y Rionegro está en 2.4, o sea que vamos bien, muy bien. Pero tenemos que llegar a que todos los niños y también todos los profesores tengan acceso a una computadora o una tableta. Esta dotación se hace gracias a la cofinanciación entre estos dos entes. Por cada cuatro tabletas que pone el ministerio, el municipio aporta una. Igual se hará con computadores. 4.1 también, y hoy le logré sacar también 4.1, o sea que para los próximos meses estamos hablando de la alianza, que es más o menos alrededor de 5.000 nuevos computadores para la comunidad estudiantil en el municipio de Rionegro. Juan Sebastián, un niño ciego, fue uno de los beneficiarios que gracias a un nuevo software puede acceder a estas tecnologías. Mi mamá me lee todo lo que, los documentos y todo, pues como todo lo que publican en internet. La inversión total fue de 9.000 millones de pesos, 6.000 aportó el ministerio y 3.000 la administración municipal. Informo para Telianteoquia Noticias, Weimar Londoño, conectado desde Rionegro. Noticias, Weimar Londoño, conectado desde Rionegro.